Esto sucedió en el recinto, luego de que los concejales aprobaran la interpelación al intendente Hayat. La discusión comenzó cuando el presidente del Consejo Deliberante desconoció los cinco votos a favor del proyecto y los tres en contra. Y anunció que no le darán el curso al pedido. Los concejales manifestaron su enojo y malestar. ¿Usted sabe lo que hay que decir? Usted es el presidente, pero dejó votar, se votó y se aprobó en el proceso, se aprobó. Ustedes, el presidente y su secretario parlamentario hicieron el orden del día. Ustedes hicieron el orden del día, dejó votar y se aprobó. Les conté en acta que se aprobó, fue aprobada. Usted es el presidente y dejó votar y se aprobó. Hay una arena del día. Ustedes van a tratar de su mentira. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. Hagan sus descargos después de que sí. ¡Déjame, déjame! Porque son tan susceptibles que uno le dice y no hawiąz la pieza. Y no tienen las cosas alrededor de decirles que seguían ellos para el otro lado. Usted no quiere quitar el orden del presidente porque tiene las manos sucias. Porque tiene las manos sucias. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. Se aprobó. Usted dejó aprobada. Usted dejó aprobada en esta radical Comunidad General. ¡Den cuenta! ¡Den cuenta! ¡Haga su descarga! ¡Haga su descarga después usted! 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 Si se trata, a ver... Si se trata de hacer la alcance de la querida obligación... Sabemos que es la resolución. Pero no digas... En cuanto a la alcance, el proyecto de resolución, y se aprobó eso, y se aprobó, y se sirve la simple mayoría... Eso cae por sí. Vos vas a ser la que caiga como vos quieras, se me hace caer todo. El error está. Las actas tienen que contar lo que se habló y lo que se votó. Dependerá ahora, parlamentaria, del presidente, y poner las notificaciones por qué es el proyecto. A la punta de actas, donde se mandó la comisión y se incluyó también, y se tiene un proyecto de publicación, me parece una falta de respeto, contar, de dar esta discusión. Cuando a veces tuvimos miles de ordenar ese proyecto... Usted no sabe qué es la presidencia. Usted no sabe qué hace sentado ahí. Usted no debe haber permitido que esto llegara a votación. Usted es una vergüenza. Usted solamente convalida todo lo que pasa en el Ejecutivo y la corrupción, la convalida de esa presidencia. Es una vergüenza de su papel. ¿Por qué no lo sabe? ¿Por qué no lo sabe que llegara a decir Dios? ¿Por qué perdí Dios que llegara a decir Dios? que llegara a decir Dios? No, no, no. No, no.